en el particular, este esfuerzo conjunto de las ciencias para el uso pacífico del espacio, para el uso, la comprensión, para la divulgación de los resultados de la investigación al gran público. Por lo que veo de la presentación anterior, pues se ve que ustedes tienen muchos circuitos y muchas ideas de conexión en la cabeza, y lo que yo traigo es seguramente distinto, porque yo quisiera pedirles que reflexionen un poquito, que se den cuenta de que el esfuerzo de uso, de exploración, de entendimiento del espacio y el resto de los ámbitos de la naturaleza, pues depende de tener un apoyo social, una cultura científica, un impulso dentro de las universidades para que esto tenga valor y tenga sentido. Infortunadamente los problemas que tenemos en nuestro país, pues parecen mucho más terrenales, mucho más cotidianos, mucho más de otra naturaleza. Bueno, en realidad trago como paquetes de información, entonces... Es interpretación o traducción literaria. Sí, no es simultáneo. Bueno, entonces, la sensibilidad que podemos generar en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, es crucial para desarrollar este esfuerzo que a todos nos interesa, que a todos nos tiene aquí. Muchos, hace algunos años, algunos ayeres, pues intentábamos plantear algunas de las soluciones, de los esfuerzos colectivos para que la ciencia espacial fuera también una ciencia relevante para nuestra sociedad a pie de calle. Muchas medicinas, como ustedes saben, muchas tecnologías de comunicación, muchos desarrollos técnicos, tienen que ver con que el espacio pueda ser usado de una manera, digamos, no cargada políticamente o no sesgada por intereses comerciales y exclusivamente. Es importante que la comunidad, la gente en general, entienda la relevancia de este tipo de investigaciones para nuestra vida cotidiana. Y ya el doctor Raúl y su servidor en estos momentos hemos discutido algunos ejemplos de materiales, de tecnología de ropa, de cosas que se usan cotidianamente, que fueron originadas esencialmente en la solución de problemas, de cómo iban a ser algunos de los retos que enfrentaban los asomaltos y los comunaltos en sus viajes, en sus exploraciones. Aprovechando que está acá el doctor, quizá ustedes conozcan la historia, esa se la debo a Raúl, de que en la NASA estaban preocupados por desarrollar un lápiz, alguna forma de escritura que fuera usable aunque no tuviera gravedad. Entonces se empujó mucho que qué tipo de tinta, cómo hacer, que la colita de bolígrafo escribiera a pesar de que no tuviera la presión de la gravedad. Y entiendo, me corregí a Raúl, que fueron los rusos quienes desarrollaron la mejor tecnología disponible para esto en el espacio, que es un lápiz de grafito. El lápiz normal, el lápiz de la papelería, pues no necesita la gravedad para funcionar. Entonces, de repente necesitamos como estos diálogos entre culturas científicas para ver que con menos se pueda hacer más. Y sin embargo, al plantearse los retos de la escritura sin gravedad, pues se desarrollaron lo que es la tinta de gel, o digamos el rayero de gel de las plumas, que también puede funcionar incluso escribiendo hacia arriba. Así que tenemos dos soluciones útiles para diferentes cosas en un plano muy terrenal. Es un ejemplo muy nuevo, pero se darán cuenta de ustedes de la importancia de que la gente entienda que lo que está intentándose hacer allá afuera es también útil para atarse a los zapatos, como el velcro que se usa para los retos, en lugar de cordones. Es el que desarrolla el esfuerzo de la exploración espacial. Entonces, a nosotros lo que nos toca en ciencias sociales es entender a la sociedad, las estructuras, las dinámicas, las dificultades que hay para que se valore este tipo de esfuerzo. Porque muchas veces la gente dice, lo que necesitamos es más policía, más seguridad, mejores empresas o procesos productivos, la distribución del poder político, del económico, y eso por supuesto es relevante. Acá mi colega, el doctor, seguramente podrá platicar mucho más a fondo de ese asunto, como el buen sociólogo, pero hay una cosa que nos acerca a los dos, es el interés porque la comunidad universitaria pueda sentir que el esfuerzo que se hace para la exploración también nos pertenece, digamos, no solamente a las ciencias básicas, a las biológicas, sino también a las sociales, porque es el sustento, es el sustrato de legitimidad que tiene este tipo de esfuerzos. Platicando con mi cuñado que se dedica a la astronomía, a información planetaria, él, como trabaja en Morelia, está un poco aislado, del lugar donde se toman algunas decisiones, y la discusión está en que no podemos caer en, digamos, el falso dilema de que se apoye o a las ciencias sociales o a las ciencias, digamos, básicas o a las ingenierías, porque en realidad necesitamos que unas nutren a las otras y viceversa. De otra forma, no tiene legitimidad el esfuerzo científico básico o no tiene, digamos, mejores herramientas, mejores metodologías para cumplir sobre lo social, las ciencias sociales. El trabajo que hemos hecho en esta área tiene que ver con un área que cultivamos acá en psicología social algunos, dentro del laboratorio de cognición social, que es lo que se llama ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva es cómo interactúan los seres humanos con los dispositivos tecnológicos o con las estructuras que le dan soporte a la actividad humana. Por ejemplo, un sillón, un sillón de auto, está diseñado para que se acople al cuerpo de las personas, pero no demasiado cómodamente para que mantengan cierta tensión en lo que están poniendo adelante. La forma que tienen los tableros, mucho más agachada recientemente en los coches que tienen la cabina proyectada hacia adelante, es un resultado de investigación de cómo interactúan, insisto, los procesos de cognición, los procesos perceptuales del ser humano con los dispositivos que le dan lectura, que le dan información para tomar decisiones. Esto es muy interesante, y se usa por supuesto en coches, en automóviles, en trenes, en cabinas de avión, pero se desarrolla experimentalmente. En psicología social hacemos también investigación experimental, donde ponemos diferentes variaciones o variantes conforme a ciertas teorías, que no voy a ahora explicar, de cuáles serían los mejores resultados para mantener un nivel óptimo de atención o tomar decisiones adecuadas bajo el marco que se tiene frente al dispositivo. Ustedes han visto quizá que los automóviles han cambiado mucho, desde una pantalla muy poco interactiva, a tener cada vez más necesidad que esté el usuario haciendo cosas con ellos, cambiando, moviendo, mirando. Las nuevas tecnologías, estamos hablando de hace pocos años, tres, cuatro años, donde es mucho más económico la lectura, la lectura de la dirección de los ojos, están permitiendo entonces que las pantallas cambien conforme estamos atendiéndolas o no. Cuando estamos mirando hacia un lado, nos presentan centros de información, cambiando la posición de los ojos, nos presentan otra información. Es ese tipo de experimentación o de estudios que se pueden hacer y nosotros los usamos en psicología social, por ejemplo, en un modelo de cómo interactúan unas personas con otras. Cuando alguien me está hablando y no me está mirando a los ojos, no provoca la misma tensión, la misma respuesta, ni percibo lo mismo de la persona del mismo frente por el hecho de que no esté mirando. Hay ciertas culturas, ciertas formas de relacionarse unos con otros, donde las personas no hablan mirándose a los ojos. Nuestra cultura es una de ellas, difícilmente cuando estamos hablando con otra persona les obtenemos de diferente la mirada, pero en otras culturas sí lo es. Si hay necesidad de que lo que yo estoy diciendo esté apoyado por mi mirada y esté asintiendo, esté dando de cuenta si lo están mirando, si lo están viendo de la misma manera que yo. Si ustedes incluso ven las películas, nos sentimos, las películas, la serie, la televisión que se originan en otros países, ven que la manera en que se interactúa normalmente es muy distinta, en un lado y en otro lado. Esto es importante para la comprensión del mensaje. Cuando las tripulaciones de diferentes países o de culturas distintas se relacionan unos con otros ahí arriba, o en secciones de entrenamiento, o en equipos que van a desarrollar tecnología, se necesita que entren los psicólogos sociales y otros científicos sociales para facilitar esta comunicación. Una cosa que se hace en esta disciplina que algunas veces hemos dirigido al respecto es cuando se forma un equipo de trabajo, tiene que haber un liderazgo fuerte que diga qué tarea le toca a cada quien y qué tiempos y qué recursos, o tiene que haber una disposición mucho más horizontal para que el equipo mismo negocie y vea cuál es la forma de tomar decisiones. La tradición en las facultades, en las escuelas viejas de estos y otros lugares es que hay un maestro que dice tú te toca a esto, tú eres un servicio social, vas a hacer aquello, tú vas a conectar lo que desarrollas con lo demás acá. Eso tiene la ventaja, se sabe, se ha estudiado esto mucho, tiene la ventaja que las estructuras piranidades de tomar las decisiones mucho más rápido. Sin embargo, no son las más creativas, ni las soluciones mejores, ni de problemas no estructurados. Cuando el entorno es poco estructurado, ambiguo, lo que necesitamos son equipos mucho más horizontales donde se intenten diferentes puntos de vista para encontrar soluciones que puedan discutirse y entonces llevarse a cabo. Es el tipo de cosas que aporta la ciencia social y la psicología social y la ciencia cognitiva para entender cómo afrontar diferentes estructuras de equipo para diferentes tareas que tienen que resolver, por ejemplo, enfrentar reportes de tiempo o presupuestos reducidos o este tipo de cosas. El año pasado, con Raúl, él tuvo a bien organizar una charla donde hablábamos de algunos de los factores humanos involucrados en la exploración espacial. Y Raúl invitó a, ¿recuerdan el nombre? Manuel de la Cruz. Manuel de la Cruz, que es un buzo impresionante en la capacitación y, digamos, en la reflexión sobre lo que hacen los buzos industriales en términos de Tenex, que tienen que bajar a profundidades muy intensas en cámaras muy cerradas para pasar muchos días haciendo cosas allá en el mundo. Eso se parece, es una aplicación, nos permite modelar lo que pasaría en el espacio. Nosotros, los mexicanos, no tenemos cápsulas espaciales, pero tenemos bastante experiencia a través de, por ejemplo, esta persona, en cómo se debería capacitar a los astronautas o a los tripuladores de lisiones especiales, no solamente espaciales, sino especiales. Lo que aprendimos con Manuel, lo que comentábamos, es algo que nos interesa mucho a nosotros de cerca, que es el efecto del estrés sobre el trabajo de las personas cuando están en situaciones de encierro. No es lo mismo estar estresado porque tengo el examen, porque tengo el frente, una tarea que no se está frente a cómo afrontar, a estar así, además, con una columna de agua que en cualquier momento, si yo no tengo cuidado, me va a aplastar. Que no puedo llegar a Medellas más que haciendo un ascenso de varias horas, seis horas por lo menos, y entonces las funciones del cerebro humano, digamos, la manera de enfrentar a veces, cambian mucho. Ese tipo de cosas que estudiamos acá, obviamente con escenarios mucho más restringidos, no podemos infortunadamente poner a los estudiantes a hacer, digamos, a responder a este tipo de estímulos muy fácilmente, pero sí, hemos estudiado cómo el estrés afecta al equipo de trabajo, por ejemplo, de controladores de vuelo. Una de las primeras tesis que me tocó ayudar a que saliera, eran controladores de vuelo de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, y cómo estaban trabajando normalmente por una ruta, o sea, en el síndrome de quemado, totalmente sobrepasados por las circunstancias. Ellos no estaban cooperando por instrumentos, porque no saben si lo que estaban haciendo tenía el efecto exacto de conducir el avión a su meta final. es demasiado lo que están viviendo y lo que nos toca a nosotros es ayudar a reducir estas y otros factores de las misiones. Entonces, lo que les agradezco mucho haber escuchado es un poco la participación de las ciencias sociales en diferentes áreas, en el esfuerzo de la exploración del espacio y el uso pacífico. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.